Por ese beso de cada mañana, porque a tu lado siempre hacía calor Por esas cosas que tú me enseñaste, por tus palabras tan llenas de amor Gracias mamá, gracias mamá, gracias mamá, gracias mil gracias Por tanto amor y por tanta bondad Porque no muere nunca tu cariño, porque aunque faltes tu ejemplo siempre está Porque me has dado este ser que vivo, por estas cosas y por muchas más Gracias mamá, gracias mamá, gracias mamá, gracias mil gracias Por tanto amor y por tanta bondad No importa el credo, el color ni la raza, todas las madres sienten siempre igual Porque no hay nada más tierno en el mundo que ese cariño que una madre da Gracias mamá, gracias mamá, gracias mil gracias Por tanto amor y por tanta bondad Gracias mamá, gracias mamá Gracias mamá, gracias mil gracias Por tanto amor y por tanta bondad Gracias mamá, gracias mamá Gracias mamá, gracias mil gracias Gracias